o la mujer es chico la mujer de todo llegó llegó yo día número mujeres está número 41 y por qué mujeres estamos en el día número 41 del reto de 45 días vamos a acabar estos 40 y ya estamos pasadas de la cuarentena una cuarentena muy especial una cuarentena muy bendecida y agradecida porque he tenido tiempo para para conocerme yo te invito a que en esta cuarentena tengas tiempo para conocerte para empoderarte para crear conciencia para que tengas una conciencia de prosperidad y para que puedas crear riqueza a prueba de crisis eso es lo que yo te invito yo te invito a que puedas crear riqueza y un futuro a prueba de crisis mujeres las crisis pasan es cíclica la vida es cíclica así como nacemos crecemos nos morimos nacemos crecemos nos reproducimos y morimos la vida es invierno primavera verano verano otoño y es un ciclo y la vida es un ciclo y entonces el título de hoy es aquello que fue ya es ya que perdón aquello que fue ya es aquello fue ya es y lo que ha de ser fue ya y dios restaura lo que pasó eso está en eclesiastes 3 3 15 y me parece que vale la pena y hacer este hacer este taller con esta con esta información se encuentro aquí aquí está aquí está ah qué pasó dónde estoy ya se me perdió me perdió dónde estás se perdió ya se perdió aquí ya lo encontré ya me encontré a mí misma conmigo mi mamá ok vamos a compartir este taller vamos a lo voy a compartir si me pueden ayudar a compartir se los agradecería muchísimo porque estamos en un momento de de querer tener esperanza querer que dios nos restaure que restaure nuestro corazón y queremos que este que seamos restaurados porque que vienen tiempos de verdad que a veces no que ni mirar cuáles son los tiempos que vi en solamente quiero enfocarme en que puedo tener esperanza y entonces esas son ok es que estoy haciendo los link y entonces me quedo como sin palabras ok día número cuarenta y uno ya llevamos cuarenta y un días el reto de cuarenta y cinco días día número cuarenta y uno día número cuarenta y uno cuál es el título de la obra de hoy la el título de la obra de hoy es el siguiente vamos a ponerlo acá este es el título de la obra de hoy que dice aquello aquello qué fue o sea lo que fue ya y y lo que 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 a de ser y lo que y lo que ya y dios restaura lo que pasó, se me acabó el color hola Marta, ¿cómo estás? qué gusto, bueno, no sé si me está hablando bueno, no importa, bueno vamos a mirar, vamos a ponerle sentido a esto que nos está diciendo Dios y que en estos momentos de crisis hola, ¿cómo estás Marta? qué gusto en estos momentos de crisis tenemos dos caminos uno, dejarnos llevar por lo que está sucediendo y meternos en ese mundo de tinieblas o creer que Dios existe y así como hay una pandemia así como hay una pandemia de espérate perdón un segundito que es que me están hablando por aquí y me enredé, me perdí pero es que me pierdo en medio segundo, Dios mío, ayúdame ok entonces hay una hay una quiero, de verdad quiero primero entender este digamos este este pensamiento lo voy a leer con despacio aquello que fue o sea, lo que fue está hablando del pasado yo lo entiendo de esta manera y de manera voy a hablar de manera lineal lineal es que yo pienso que el pasado está aquí y pienso que lo que fue pasó, ¿sí? lo que fue pasó ya es entonces este es presente eso es lo que estoy entendiendo yo y es lo que quiero como tratar de llevarlo a mi entendimiento que es lo que yo quiero aprender entonces esto es presente y lo que ha de ser lo que ha de ser para mí es futuro y lo que ha de ser ya fue usted entiende este trabalenguas está en eclesiastes 315 y entonces es un trabalenguas que yo quiero entenderlo y quiero entender y quiero que que tengamos abierto el entendimiento porque entiendo que el mundo es cuántico el presente aquí están hablando de tres tiempos están hablando de cuáles tiempos están hablando del tiempo hola Strip Galvis qué gusto me encanta cuántos tiempos hay acá en esta en esta declaración cuántos tiempos tenemos aquí en esta declaración en esta palabra de Dios en esta en esta palabra de Dios cuántos tiempos hay existen cuántos tiempos existen en este texto dice aquello que ya fue entonces quiere decir que aquello aquello que ya fue es igual al pasado ya fue ya pasó ya se murió ya ya se murió ya perdió ya se fue ya se derramó ya se cayó ya pasó ya pasó está hasta ahí sin embargo dice aquello que fue ya es entonces este es ya es qué tiempo es ya es es igual al presente y yo lo estoy lo primero lo voy a entender a ver primero lo voy a entender primero voy a entender y luego voy a hacer conexiones neuronales y cuánticas qué es lo que nosotras estamos estudiando nosotras estamos estudiando cómo empoderar creando conciencia conciencia es darse cuenta de lo que hay detrás del significado de las cosas conciencia es poder ver las cosas desde una perspectiva diferente y yo quiero verlas creando nuevas redes neuronales desde otros conceptos y desde otra perspectiva eso es lo que yo quiero bueno entonces aquello que fue hablando de lo que fue es del pasado sin embargo lo que fue ya es porque yo contengo todo mi ADN contiene presente pasado y futuro oígame escriba eso mi ADN cuántico contiene presente pasado y futuro yo estoy contenida en los tres tiempos yo me contengo en los tres tiempos mi cuerpo existe en el pasado en el presente y en el futuro y los tres somos uno los tres somos uno listo entonces aquello que fue ya es porque ya es porque la muerte de mi madre la muerte de un ser querido la muerte la pérdida de algo ya es en las emociones ya están dentro de nuestras emociones y nosotros guardamos esas memorias todo lo que nuestros ancestros todas las experiencias de nuestros ancestros todas las historias de nuestros ancestros todo el drama vivido por la sociedad ya es y está aquí y yo contengo toda la información ¿por qué? porque yo soy porque yo soy yo soy yo soy tres cosas tres cosas yo soy yo soy estoy enredando yo soy tres cosas ¿y yo qué soy? yo soy tres cosas vamos a reprogramarnos tomo con intención de reprogramar voy a reprogramar vamos a reprogramar ok ¿cuáles son las tres cosas que yo soy? toquese Marta Marta toque su cuerpo enfóquese en usted acuérdese todo donde tú pones tu atención pones tu enfoque y donde pones tu enfoque pones tu energía y eso creas eso es una máxima eso es una ley eso es una ley porque donde la atención del observador nosotros somos seres cuánticos entonces yo soy un ser cuántico yo Marta yo soy un ser cuántico cuando yo digo yo cada una de ustedes se toca el pecho aquí la presión muchachas de aquí de New Jersey está demasiado alta hay una frecuencia no sé si es alta o densa creo que es una frecuencia de muerte y y está muy muy la frecuencia está muy pesada está muy pesada entonces yo tengo que empezar a elevar mi frecuencia y como empiezo a elevar mi frecuencia mediante el entendimiento y como hago entendiendo que yo soy un ser cuántico y porque soy cuántica porque yo existo en el presente en el pasado y en el futuro yo soy un ser cuántico existo en el presente en el pasado y en el futuro hasta ahí está claro listo yo soy tres cosas que tres cosas soy yo entonces tres cosas tres cosas dos puntos primero yo soy información segundo yo soy energía y tercero yo soy bi vibración ok perfecto entonces como yo soy información como yo soy energía y como yo soy vibración yo contengo en mi ADN toda la información de mis ancestros como yo soy energía todos mis pensamientos vuelan a la velocidad de la luz a una velocidad increíble creando futuros por eso dice aquello que ya fue ya es porque yo soy información y la información que ya fue yo la contengo la información información que ya fue yo la contengo en mi cuerpo entonces Marta este ejercicio hágalo enfóquese solamente en usted vamos a trabajar este trabajo de trascender de empoderarnos solamente es individual aquí no hay un trabajo colectivo porque yo estoy aquí en Estados Unidos porque yo estoy aquí en New Jersey la frecuencia está demasiado densa hay una frecuencia hay una vibración de muerte y yo tengo que elevar mi frecuencia vibratoria yo tengo que elevar la información yo tengo que subir a las frecuencias sobrenaturales para yo poder ponerme a salvo ¿por qué? porque yo soy información y todos mis pensamientos son información usted no está viendo mis pensamientos Marta usted no ve lo que yo estoy pensando solamente lo ve cuando lo hablo o cuando lo escribo mientras yo no lo hable y no lo escribo soy energía y la energía es igual a pensamiento entonces ¿cuáles tres cosas son? ¿cuáles tres cosas son Marta? Marta no sé si estás ahí si me puedes contestar o quién está ahí puede contestar cualquiera de ustedes Astrid Galvis ¿me puedes contestar? bueno la que me pueda contestar ¿por qué? porque es importante que sepan que cada una de ustedes tiene la fuerza y tiene el poder de poder tiene el poder de crear realidades yo puedo crear mi realidad pero tengo que saber dónde pongo mi enfoque yo puedo crear mi realidad pero tengo que saber dónde pongo mi enfoque es eso ponga eso yo dígalo así dígalo así Astrid yo puedo crear mi realidad dependiendo dependiendo de dónde pongo mi atención perfecto entonces vamos con la misma frase aquello que fue ya es ¿por qué? porque soy información porque soy energía y porque soy vibración y lo que ha de ser o sea sé que que ha de ser mañana que lo que ha de ser ya fue fue ya ¿saben por qué? porque todo lo que ha de ser está en su pensamiento todo lo que ha de ser está en su pensamiento todo lo que ha de ser ya está en su pensamiento pensamiento entonces ahora yo le pregunto ¿qué está pensando usted? ¿en dónde está prestando usted atención? ¿dónde usted está observando? ¿qué está observando? ¿de qué se está alimentando? porque si todo lo que ha de ser fue ya entonces mis pensamientos crean realidades y hay un abanico de realidades que pueden ser creadas y todo depende de lo que yo pienso porque primero todo se crea en la mente primero todo se crea en la mente lo que ha de ser ya fue ya ¿por qué? ¿por qué fue ya? porque cuando yo pienso inmediatamente todos los pensamientos van y crean todos los pensamientos van y crean hola Angélica ¿cómo estás? qué gusto qué rico que vino la que me acompaña a escribir y lo que ha de ser lo que ha de ser lo que ha de ser fue fue ya ¿por qué? porque mis pensamientos viajan a la velocidad de la luz y por cada pensamiento que yo tengo en esta cabeza bella y hermosa viajan por el espacio nosotros los pensamientos son fotones de luz los pensamientos ay dios mío pero ¿por qué no escribo? los pensamientos son fotones de luz entonces como los pensamientos viajan viajan todo todo pensamiento viaja no se le olvide vamos a ir entendiendo que nosotros pensamos de manera lineal y pensamos que lo que pasó está aquí y pensamos que el presente es este y pensamos que el futuro está aislado nosotros pensamos que estos son tres tres cajones aparte y no es así no es así nosotros pensamos es así todo lo que lo que fue ya es y lo que es vendrá y pensamos así y como pensamos de esta manera creamos porque viajamos nosotros somos un viaje nosotros no somos cajones individuales entre el presente pasado y futuro no lo hay entonces mis pensamientos viajan a la velocidad de la luz los pensamientos son fotones aportes la luz de la luz de la luz Ay, me perdí. Muchachas, me perdí. Ok, entonces, vamos a ir entendiendo que aquello que fue ya es, dado que los pensamientos viajan a nuestro canvas. No entendí. Ok, listo. Entonces, aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue. ¿Por qué ha de ser? Porque yo tengo un pensamiento, porque yo tengo una imaginación, porque yo tengo una intención. Y donde yo pongo mi foco, mi atención, mi enfoque, eso es lo que voy a crear. ¿Por qué lo creo? Porque yo soy. Nosotros dijimos que porque nosotros creamos. ¿Por qué creamos? Porque nosotros creamos. Porque somos energía. Yo soy energía. Angélica es energía. Marta es energía. Ada es energía. Ana María es energía. Nosotras, cada una de nosotras es energía creadora. Somos energía. Y todo lo que nosotros pensamos y lo declaramos con la palabra se materializa. Entonces, ahí tenemos ya los tres tiempos. Tenemos los tres tiempos y lo que somos. Tenemos somos información. ¿Cómo somos información? Traemos toda la información de nuestros ancestros. Más todas las creencias y todos los modelos que adquirimos hoy. Más vamos a existir en el futuro a través de nuestros hijos, a través de nuestros descendientes. Y nosotros hoy estamos marcando una historia para crear un futuro. ¿Hasta ahí les queda claro? Listo. Y lo que ha de ser ya es, ya fue. ¿Por qué? Porque todo lo que va a pasar mañana yo lo creo primero en mi pensamiento porque el futuro es el primer tiempo que se crea. Escúcheme, el futuro es el primer tiempo que se crea. La pregunta es, ¿qué estoy pensando yo hoy? Es que mañana no tengo para comer. Es que mañana voy a aguantar hambre. Es que mañana no hay trabajo. Es que mañana la situación está muy difícil. Es que mañana estamos en crisis. Es que mañana esto se va a volver peor. Es que mañana esto está impresionante. Y es que mañana vamos a tener una escasez. Y es que mañana va a ser el pésimo día de tu existencia. Y entonces mañana no vas a estar empoderada. Mañana vas a estar en la perfecta miseria. Aguantando hambre. Aguantando hambre. Muriéndote de hambre. Muriéndote de angustia. Muriéndote de depresión. En el perfecto infierno. Porque ya estás muerta. Porque ya estás muerta. Porque estás creando muerte en el futuro. Estás creando muerte. Porque lo que ha de ser ya fue. Porque usted con sus pensamientos está creando muerte. Escasez, angustia, tristeza, dolor, hambruna, desespero, ansiedad. Y es usted. A mí no me venga a decir aquí que es que es el gobierno, que los políticos, que el papa, que la papa, que la mamá, que la... No, 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 no. ¿Cuál papá, cuál mamá? No, 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 no. Ya ese cuentico dejémoslo. Es mal. Da pena decir que es por culpa de aquel que yo estoy así. No, señora. Porque es que nadie piensa por mí. Que yo sepa yo soy la única que puedo pensar por mí misma. Entonces, si lo que ha de ser fue ya, es porque yo lo estoy creando ya, aquí y ahora. Porque yo no me estoy haciendo cargo de mi futuro. Porque yo no estoy haciendo cargo de mi responsabilidad. Porque yo estoy haciendo como hicieron mis ancestros. ¿Y quiénes son mis ancestros? Adán y Eva. Porque la culpa fue de la serpiente. Que la serpiente engañó a la pobre Eva. Que la pobre Eva no fue capaz de decir no. Y que fue una desobediente. Que se comió la manzana porque fue desobediente y quiso ser mejor que Dios. Y usted ni yo somos mejores que Dios. Dios quiere que nosotros nos hagamos responsables de nuestra existencia. Y Dios quiere que hoy, digamos, listo, listo. ¿De quién es la culpa? De lo que está pasando. De nadie. ¿No hay culpables? No, no hay culpables. Asumo la responsabilidad de lo que me toca. Quiero saber cuál de ustedes, mujeres, va a ser responsable de lo que le toca. Yo quiero hacerme responsable de lo que me toca en este siglo, en este momento y en este instante. ¿Quién quiere asumir la responsabilidad de su vida? ¿Quién quiere asumir la responsabilidad de su vida? Yo. ¿Usted va a seguir echándole la culpa a Eva? No, es que yo no me comí la manzana porque Eva vino y me dijo que me la comiera. Espera, espérate un momentico. Y Eva, ¿dónde estás? Vení, que te voy a llamar porque como ya todo lo que fue ya es, nosotros traemos la desobediencia. Ah, no, mi hija, es que venga un momentico. Desobediencia. ¿Qué más traemos? Traemos la impulsividad. ¿Qué más traemos? Todo lo que ya fue. ¿Qué más traemos? A ver, vamos a ver. No, pues traemos la impulsividad. Imagínese que la serpiente vino y le dijo a Eva que se comiera la manzana para ser mejores que Dios. Traemos una cosa que se llama, cuando yo quiero ser mejor que tú, cuando yo quiero ser la mejor de las mejores. No, ¿sabe qué? Yo voy a ser mejor que usted, mi amor. Venga, que yo lo voy a tumbar. ¿Cómo se llama eso? Cuando yo quiero ser mejor que tú, yo quiero ser mejor que tú, yo te voy a tumbar a ti. Y eso lo traemos aquí en el ADN. Querer ser mejor que el otro, tumbarlo, acabarlo, no hacerle caso. Asumo la responsabilidad de lo que me toca en esta cuarentena y en todas las siguientes y en todas las crisis y en todo voy a asumir lo que me corresponde. Yo me voy a hacer cargo de mi vida. Porque yo tengo que entender algo que es muy importante. Porque fue que Eva, Eva me está aquí hablando, me está diciendo, es que yo fui impulsiva, por impulsividad, por impulsividad. Porque más fue, porque quise ser mejor que Dios. Oh, porque quise ser mejor que Dios. Dios, es que, mire, querer ser mejor que Dios. Exactamente, porque me quise ser mejor que Dios. Y eso, ¿cómo se llama? Orgullo. Por orgullo. Soberbia. No, yo no necesito a Dios para nada. ¿Para qué? Si yo soy capaz de hacer las cosas. Y ahora que todo el mundo se está muriendo. Y ahora que todo el mundo, la, 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 la atmósfera huele a muerto. Muchachas, aquí en New Jersey huele a muerto. Yo lo huelo. Hola, ¿cómo estás? Estoy en el taller. Estoy, estoy haciendo el taller. Si quieres, lo escuchas. Bueno, háganle cuenta. ¿Cuándo acaba? Estoy aquí en vivo. ¿Pero cuánto acabas? ¿En cuánto rato? Ah, acabo como en 10 minutos. Vale, luego vuelvo y te marco, ¿listo? Bueno, listo, pues, chao. Entonces, yo quiero saber cómo no desenfocarme. Tranquila, Marimelda. Tip número uno para que se vuelva a enfocar. Tome agua. Respire profundo. Vuelva y tome agua. Y respire profundo. Y vuelva a enfocarse. Entonces, vamos, vamos a ver. No es que, ¿sabe qué? Nosotros somos mejores que Dios. Nosotros vamos a ser, es que, inmutales. ¿Se imagina nosotros que las plantas no se mueran? Que los animales no se mueran. Y que nada, yo no entiendo. Yo no entiendo. Nosotros amamos la eternidad. Pero sabemos que la vida es un proceso cíclico. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y yo soy eterna. ¿Por qué soy eterna? Porque soy energía. Y soy energía porque soy un átomo. ¿Y por qué soy un átomo? Porque soy una partícula subatómica. Porque soy una cuerda cuántica. Porque soy invisible a la luz. Y porque yo existo presente, pasado y futuro. Y no me importa si me muero ya en esta materia. Porque yo ya existo en todos los planos. Yo ya existo. ¿Cuál es el afán y cuál es el miedo que tengo en este momento? Sin nacer, crecer, reproducirme y morir es parte de mi vida. ¿Cuál es el pánico que yo estoy sintiendo? Y entonces, yo no soy Dios. Ni quiero ser mejor que Dios. Ni tengo el poder sobre mi vida. Y eso yo ya lo sé. Y yo ya lo entendí. Y ya sé que no me puedo ir por la vida haciendo lo que a mí se me da la gana. No, 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 no. Tranquila. Porque cuando pasan estas cosas, digo, ay, no, Diosito. No, espérate un momentico que aquello que ya fue ya es. Y yo traigo la desobediencia porque la desobediencia es una de las, de los defectos que traemos en el ADN y es una naturaleza humana. La naturaleza humana es desobediente. Es una naturaleza. Es que yo soy desobediente porque yo lo voy a hacer así. Porque yo voy a ser mejor que usted. Y resulta que ya nos dimos cuenta que no es así. No se vista que no va. Pero Dios es tan lindo que nos deja. Entonces, vamos, hay un problema por allá. Traemos unas cosas que son la desobediencia, que son la, el orgullo, la vanidad, que son la inventividad. Traemos otra cosa que es que nos escondemos. Nos escondemos. ¿Dónde está Adán? Se escondió. Adán se escondió. Tenemos excusas. Y usted, ¿por qué está mal? Porque hay una crisis ahora y todo el mundo se está muriendo. Y porque hay mil muertos, diez muertos, veinte muertos. Pues yo llorando por el muerto que no conozco. ¿Y por qué está llorando? Ay, porque se murió el tío de una amiga que yo no conocí. Pero se murió su papá, su mamá, alguien cercano. No, 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 no. Gracias a Dios todos estamos bien. Aquí estamos en la casa. Ay, pero yo ya no me aguanto esta cuarentena. Esto es tan horrible. Ay, ¿qué vamos a hacer? Estamos dentro de la casa. Estamos muy bien. Es que yo estoy así por culpa de la crisis. Las excusas. Nadie asume la responsabilidad de su vida. Usted estaba en depresión antes de que pasara esto. Eso no fue ahorita. Si usted viene de atrás con depresión y ahora entonces que muera hace de una vez. Ay, no, Marimelta, no me mandé a morirme. No, pues es que ya está dentro del bulto de los muertos. Si sigue con esa energía y si sigue con esa vibración, ya está dentro del bulto de los muertos. Dios, Dios, mi gobernante, obedezco con responsabilidad y dejar las excusas porque eso fue culpa de Eva. Y a Eva fueron y le preguntaron y eso fue culpa de la serpiente y no hubo culpables. Y entonces se quedan ahí, es culpa de la culpa, de la culpa, de la culpa, de la culpa y de quién fue la culpa. A ver, ¿y cómo fue la culpa? Y mientras tanto perdimos el control de nuestra existencia, de nuestra vida. Y hoy es el mejor momento para decir, ¿sabe qué? Sí, es verdad, tengo 40 días aquí en mi casa donde me puedo levantar a las 4 de la mañana y me puedo poner a estudiar y a interpretar y a entender y obtener entendimiento. Y Dios es tan hermoso porque yo lo amo y soy testiga fiel de que él existe. Porque yo lo, vea, si me dijeran cómo es, yo les diría cómo es. Pero es que no se puede ni describir porque no cabe en mi boca. Es tan divino, tan precioso, que no se puede ni siquiera describir. Y faltaría respeto para describirlo. Pero Dios restaura lo que pasó. Y ahí, esa es la esperanza. Y Dios restaura lo que pasó. Quiere decir que nosotras podemos ser restauradas. Marimel, ¿de qué restaurado? Bueno, mañana vamos a trabajar esa parte de restauración. Lo importante es que usted entienda hoy que usted es tres cosas. Usted es presente, pasado y futuro. Lo importante es que usted entienda hoy que usted es tres cosas, que es información, energía y vibración. Y usted es eso. Y si usted entiende que usted es información, que usted es vibración, que usted es energía, entonces usted sabe que todos sus pensamientos viajan a una velocidad y el futuro se crea. Es como, es que como es cuántico. Yo no lo puedo explicar. Alguna vez voy a volver a explicarlo con esta... No sé si se acuerdan. Muchachas, ¿ustedes se acuerdan de este dibujo? Que lo estudiamos. ¿Ustedes se acuerdan de este cono? ¿Se acuerdan de este dibujo del tiempo? Bueno, si no se acuerdan, mañana lo vamos a trabajar para poder entender. Yo quisiera... ¿Qué les parece, muchachas? El reto se va a acabar en cinco días. Hoy es el día número 41. O sea, que el reto se acaba 41, 42, 43, 44, 45. O sea, el jueves tenemos reto. Me gustaría saber qué tema quieren trabajar para el próximo reto. Miren, si nosotros logramos entender este gráfico, este gráfico es cuántico. El gráfico no es lineal. Este gráfico es cuántico porque el futuro, es como si el futuro existiera. ¿Se acuerdan de la espiral? Es que es algo que a veces yo sé que no es fácil explicar, pero que esto mismo es una espiral. Es una espiral. Entonces, a ver, quiero primero que me digan qué tema quieren para que trabajemos en el reto de 45 días, que ya se va a acabar, porque ya la crisis... Perdón, estoy afónica. Bueno, y no tengo que pedir perdón. Sí, Marimela tiene que pedir perdón. Listo. Entonces, la imaginación, ya tenemos herramientas para trabajar en la crisis del 2020. Ya sabemos que se avecina un desastre mundial 2020. Ya sabemos que hay una crisis. Ya sabemos que esto está inundado de muerte. Ya sabemos que lo que viene es muerte. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere ser la próxima muerte o quiere ser la próxima que crea vida? Porque Dios restaura lo que pasó. Yo quiero ese tema de la espiral del tiempo. Perfecto. Me gusta. ¡Ay, yo también! Yo amo lo cuántico. Yo amo la espiral del tiempo porque es que es tan bonito. Gracias, Ana. Gracias, Ana María. ¿Y qué nombre le damos? ¿Qué nombre le damos? Es el tema de la espiral del tiempo. ¿Qué tema le damos? ¡Ay, qué calor! ¿Te vas? Sí, vamos a la niña. ¡Ay, vamos con la niña! ¡Ay! ¡Ay, caramba! ¡Qué belleza! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! Vale, es que con la perra para el parque. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué mollura! ¿Cómo la llamamos, muchachas? ¿Cómo quieren que la llamemos? Ahí estoy en el título. Listo, voy a poner este título. ¡Qué calor! El próximo reto se va a llamar La espiral del tiempo. No, no sé cómo llamarlo. La verdad que estoy confundida. Bueno, voy a buscar qué tema. Muchachas, esto es básico, indispensable, porque si nosotras no sabemos manejar eso, la próxima que va en el futuro, aquí no va a haber nada. Y yo no quiero ser parte de ese cajón todavía, porque yo honestamente quiero vivir. Yo sí quiero vivir. Yo elijo tener vida. Yo sí quiero vivir. Quiero vivirme, vivir otros años, a pesar de las circunstancias. Y yo sí quiero crear riqueza a prueba de crisis. Y yo estoy preparada para vivir en las crisis. Y yo estoy preparada para tener un futuro a prueba de crisis. Y no me importa cuál es la crisis que me vaya a tocar. No me importa. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo elevar mi frecuencia. Y si yo asumo la responsabilidad de mi vida, y si yo empiezo a tener obediencia, ¿te vas? Sí, pero estás para allá. Ay, sí, 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 amor. Te amo, te adoro. Te quiero. Qué belleza. Conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Ah, me gusta. Conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Ana María, me gusta esta. Ah, si me ayudas con el flyer, Ana María, que tú eres una gran diseñadora. Muchachas, a la orden. Ana María hace flyer muy bonitos. Ella es los ojos de nuestra escuela cuántica mía. Por si necesitan un flyer, por si necesitan un post, por si necesitan una. Ella fue la que me hizo el cover del libro. El libro de las maldiciones. Bueno, ahí se las dejo. Entonces, ya terminé. Es que iba a mostrar algo, pero se me perdió. Ah, bueno, este es el que vamos a trabajar. Conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Vamos a trabajar esa. Vamos a trabajar ese título. Si me puedes hacer un flyer para promocionarlo. Y vamos a crear un nuevo futuro. Ya sabemos. Muchachas, miren qué hermosura. Tengo que, tengo que, este tema, me lo quiero trabajar. La espiral del tiempo. Quiero trabajar. Eso soy yo. Dibújense, muchachas, dibújense. Sepan que esto, hay que hacer un trabajo súper interesante, cuántico. Hay que hacer unas reprogramaciones porque yo le creo a Dios y Dios restaura lo que pasó. Entonces, de aquí en adelante, cuando yo decido que yo no voy sola y cuando yo decido que voy con Dios de la mano y que si me muero, también tengo que hacer un proceso de desapego en esta tierra. Y si me muero, pues pase bien y rico que la pasamos. Cuando, si se fue, se fue, que no vuelva más. Si se fue, se fue, que no vuelva más. O sea, y rico que la pasen en esta tierra. Entonces, vamos a trabajar. Y me voy a enfocar mucho en este versículo porque este versículo me está dando entrada al mundo cuántico, me está dando entrada a muchas conexiones cuánticas. Entonces, vamos a trabajar en el próximo reto. Este versículo vamos a crear conciencia cuántica para crear un nuevo futuro porque el futuro sigue existiendo y yo quiero crear un futuro a prueba de crisis y yo quiero crear una nueva conciencia de prosperidad y yo quiero crear vida porque ya estás muerto si sigues con depresión. Ya estás muerto si sigues en esa angustia y en esa tristeza. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Escríbeme lo que aprendiste hoy para yo leerlo y poder hacer el cierre. Muchachas que aprendieron hoy, cuéntenme. ¿Qué aprendieron hoy? Les agradecería mucho lo que escriban, qué aprendieron hoy porque estoy haciendo el post del blog, lo quiero hacer con lo que ustedes aprendieron. si me pueden ayudar. Si me pueden ayudar, me puedes escribir hoy aprendí que lo que tú quieras. Para eso que ustedes escriban ahí, yo ponerlo en el, sacar una imagen de lo que escriben y ponerlo en el post, en el blog, si es ese, ¿cómo les parece esa parte? que me gusta como esa nueva forma de ver las cosas. ¿Qué aprendiste? Perfecto, listo. Entonces, vamos a ver, ¿qué aprendí? Aprendí. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Angélica, Viviana. Aprendió Angélica y lo que ha de ser ya fue. Angélica aprendió, mis pensamientos viajan a la velocidad de la luz. Perfecto. Aprendí que todos los pensamientos viajan a nuestro canvas, a no, ahí no entendí. Viviana, ¿cómo estás? Dice, con el poder, dominio propio y autoridad Dios me otorga, asumo la responsabilidad de lo que me toca. Me encanta, Ana María, gracias por escribir eso porque la verdad que, que rico empezar a asumir la responsabilidad. Si cada uno de nosotras, imagínate que somos 10, imagínate que nosotras somos 12 mujeres que estamos en este grupo, que estamos en esta escuela, no voy a hablar sino de 12, de 12. Si 12 mujeres asumen la responsabilidad de su vida, de sus cosas, vamos a crear un futuro diferente, pero si las dos estamos empezando, no, eso fue culpa de Ana María, entonces Ana María viene y me dice, no, no, eso no fue culpa mía, eso fue culpa de Ada, porque Ada dijo que, que dijera, entonces viene Viviana y dice, un momentico, que yo vi cuando Ana María dijo que lo que Ada dijo, que dijera, era lo que había por allá y entonces, y mientras tanto se quema la casa. y ya, y ahí nos quedamos echándole la culpa a todo el mundo, desobediencia, porque no hay un orden, cuando usted es desobediente no hay orden, entonces vamos a trabajar la impulsividad, vamos a trabajar la desobediencia, vamos a trabajar la responsabilidad y vamos a trabajar las excusas. porque es que no hay excusa y porque no, y porque no te levantas a las cuatro de la mañana, ay, porque es que, qué cansancio y cansancio de que si lleva cuarenta días sin hacer nada y no puede trabajar, no puede salir a la calle, eso no es cansancio, eso son excusas y a qué me voy a levantar a las cuatro de la mañana, pues si usted no sabe ni siquiera cuál es su propósito, claro, a qué se va a levantar, pero cuando uno tiene claro y cuando yo tengo claro cuál es mi visión, qué es lo que yo quiero en el futuro, cuál es ese proyecto que quiero hacer, mire, yo me levanto a las cuatro de la mañana, lo único que necesito es una cosa, vida, y me muero, como yo soy eterna y estoy en la eternidad con Dios y aprendí a tener una relación con Dios hoy, pues me muero y ocuparé un lugar especial al lado de Dios, porque lo creo, entonces vamos a ir pasando, gracias Astrid, gracias Ana María, Ana María dice, aprendí que somos energía, información y vibración, que somos presente, pasado y futuro, y que el pensamiento ya crea mi futuro, exactamente, el pensamiento ya crea tu futuro, gracias, me gusta, Astrid Galvis aprendió que los pensamientos son iguales a la energía, que yo soy un ser cuántico que viaja en la espiral del tiempo, ay tan bacano, ya lo estoy entendiendo, yo me veo como así, yo me veo como así, yo me veo en espiral, yo me veo en cuerda, yo me veo como en una flexibilidad total, tan bacano, me gusta, soy un ser cuántico y mi ADN cuántico contiene presente, pasado y futuro, mire vea, eso es como que nos volaron la cabeza, cuando tú entiendes que tú eres presente, pasado y futuro, y que eres energía, y que eres información, wow, contenemos tres cosas, información, energía y vibración, soy responsable de mis sentimientos, soy la que decido seguir con mis pensamientos, aquí no entra nadie a esta cabeza, excepto que yo lo permita, pero Dios me dio a mí un espíritu de amor, poder y dominio propio, wow, aprendiste mucho, soy responsable de mis sentimientos, soy la que decido seguir con pensamientos ansiosos y depresivos, con pensamientos ansiosos y depresivos, esas situaciones negativas nos pueden llevar a un futuro oscuro, exactamente astrid, mira, hoy yo creo que se te quitó una tapa de aquí encima, porque el futuro lo que has tú y si vas con Dios, Dios es el dueño del futuro y si va